Hola, hola, muy buenos días amigos y amigas de la cocina de José Lo en YouTube, amigos de Instagram y TikTok. Vuelvo a seguir grabando vertical para que se vea todo mejor, porque si lo grabo horizontal y lo subo a TikTok, queda horrible. Para hervir, para avanzar en el hervor, siempre hay que tapar, por eso existen las teteras, las pavas que tiene su tapita. Entonces, una vez que hemos hervido el agua, porque vamos a cocinar patatas, y quiero que la patata me quede así, porque voy a hacer una crema, una crema huancaína, una crema huancaína peruana. Luego de haberles dicho el secreto para que hierva más rápido, para que cocine en la forma que tú quieres, cuadrado, redondo, o como tú hayas seleccionado la patata, un chorro de vinagre, miren, un chorro de vinagre, no altera, no altera el sabor, y las patatas van a cocinarse tal cual. Me he dado cuenta, eso sí, con la experiencia que tengo ya de cocinar tanto las patatas de esta forma, porque yo no sé pelar ni con el cuchillo, ni con los dedos, ni con la uña, me quemo mucho. Es que hay que pincharlos para saber si ya está. Hay que pincharlos para saber si ya está. Ok, aquí lo vamos a volver a tapar y vamos a controlar el hervor de estas patatas. Quería compartirlo porque es un tic que es necesario saber, y así aceleramos nuestro tiempo en la cocina. Cómo cocinar las patatas al estilo que querramos, lavadas, peladas, cortadas y hervidas, al estilo que querramos con un chorrito de vinagre al agua que previamente hemos puesto a calentar o a hervir. Como les dije, ustedes quieren que hierva más rápido, lo tapen. Vamos a comprobar nuestra patata con el chorrito de vinagre, como les he aconsejado. Pinchamos y se hunde. Pinchamos y se hunde. La misma forma con la que he cortado y he puesto a hervir, apagamos el fuego, colamos, y aquí tenemos nuestras ricas patatas cocinadas. No necesitas pelarlas. Nos vemos. Esto me va a servir para una salsa huancaina.